Fase de evaluación, sensibilización e inducción Para iniciar la fase de evaluación, el líder de SCL o un evaluador de competencia laboral realiza la sensibilización al grupo de aspirantes sobre la descripción general del proceso gestión de certificación de competencias laborales, haciendo énfasis que el proceso es gratuito. El evaluador de competencia laboral realiza la inducción proporcionando información clara, precisa y concreta acerca de la norma de competencia a evaluar, para garantizar que el aspirante identifica y ejecuta las funciones asociadas al referente de evaluación seleccionado para el proyecto e informa la fecha límite para la entrega de los requisitos de ingreso.